GLOBAL KITS que te rompen la cabeza mamasota, mamacita lo que quiera, princesa J. Halving Shakira Estados Unidos, Selena Gomez Maroon 5 Trigis Scott Liso Puerto Rico, Anuel J. Halving Ricky Martin Australia Tones and I Global Kits con Armando Plata las canciones más populares esta semana en diferentes regiones del mundo ¡Coleccionalo!